Pues muy buenas a todos Como estamos Vamos a jugar minecraft Vamos a crear un nuevo mundo Vamos a ponerle Como yo Soy un poco retard Vamos a ponerlo todo igual Vamos a darle en crear Bueno vamos a esperar A que se cree el mundo Espero que todo se escuche bien Que no haya ni un problema Vamos a estar creando Listo Vamos a bajarle un poco de Pues de lejanía Bueno vamos a A ver Todo esto es nuevo para mi Yo hace mucho no No juego esta cosa del diablo Y no se ni para que sirven las cosas Ah esto es para eso Esto es para Oh Ahora ya no solo están las rojas y las amarillas ¿Tú viene blanco? Una mil White Y va a ser Bone meal Ah no Light ride Esos que hacen Son rosas Son rosas Si rosa Orale A ver Bueno vamos a ver A checar allá abajo Que vimos una mina Pero primero tenemos que cortar un árbol ¿Cuál cortaremos? Es que sea todo muy bello A ver A ver Vamos a darle Una mina por ahí Y otra por acá Pues aparecimos en un mapa Pues bastante bien Entonces lo primero hay que Farmear Como siempre es aburrido Al principio en Minecraft Sacar recursos Armar todo Cortar árboles con otra madera Bueno hacer herramientas Primero quiero hacer mi herramienta Mi pico Para ir sacando En lo que estamos en la mina de allá abajo Este Sacar todo lo que se necesita Esto vamos a hacerlo así Poner los cuatro Vamos a hacer Dos de madera Así Y A ver ¿Dónde nos ponemos para no morir De la altura? Veamos Aquí le ponemos esto Vamos a poner estos dos Y tres aquí ¿No? Muy bien Ahora tengo que ver Cómo bajo sin morir Hola cerdito Ok Vamos a ver Cómo bajamos Vamos a ver Cómo Pelamos Si se bajó Pues ahí está ¿No? Ahí llegamos Nuestro camino Un creeper Por ahí Pero pues No lo vamos a pelar Vamos a checar Esto Vamos a sacar Cold Y todo eso Oh si es cierto Que experiencia Bueno vamos Normalmente Normalmente Voy a grabar No sé A lo mejor Unos Treinta minutos O Cuarenta Dependiendo No creo que pasen De Cuarenta y cinco Yo creo Igual por la subida Y demás Pues Para que se haga Menos pesado Para mí Y para ustedes ¿No? Entonces Pero bueno Este es mi primer video De Minecraft Vamos a ir Recolectando Esto que no sé Qué es Yo solo recolecto Por recolectar Les digo A ver Creo que A ver Podemos hacer ¿Y qué hace esto? Ay lo siento Lo siento Es que Baja la temperatura Aquí Como nuestro preciado Planeta Lo cuidamos Demasiado Casi no hay Cambios de temperatura Como ya saben Pero bueno Ese no es el tema El tema es Minecraft ¿No? Bueno vamos a A seguirle dando Espero que todo Se escuche bien Que todo Se vea bien En ese otro lado Oh una mina No tenemos otra mina Por aquí Vamos a usar Uno de los palitos Aquí Y Nada más Vamos a hacer una Vamos a poner Esto aquí Que no nos sirve A ver Ponemos esto aquí Y seguimos sacando Pues Carbón Minerales Para lo que se necesite En esta serie Pues Yo planeo hacer Así como Que alguien Pues que me vayan Ayudando a como hacer Mi casa Que Que ir a hacer Más o menos Que Que metas Este Puedo ponerme No sé Hacer Cofre Completo ¿Qué hice? Cofre lleno de Este Oh hierro Pero por eso necesitamos Uno de piedra ¿No? Un pico de piedra Bueno Este No sé Hacer un cofre Este Lleno de Bloques de Carbón Este Bloques de Redstone No sé O sea Tipo así Metas O Para Para irlas haciendo Y no sea tan tedioso El Este La serie ¿No? Entonces Igual pienso poner Un Un Este Pues un Cuarto Especial Para Todas las Metas Que me vayan Poniendo Y que se vea Pues más o menos Todo lo que Tengo que hacer ¿No? Por aquí ¿Dónde salgo? Según yo Este es por atrás De donde entré ¿No? A ver Veamos Chequeamos Si es por atrás De donde salí Pues hubiera metido Por aquí Más fácil ¿No? Pero bueno Vamos para allá Oh carbón No lo había visto Este Entonces pues si Planeo hacer así Metas Que interactúe la gente Pues en el canal Así En la serie Viendo Que hacemos Eh ¿Qué es esto? Andes Si Supongo que es lo mismo Que eso ¿No? Vamos a sacar bastante A ver si no me cae agua En la cara Que es probable Por el Eh Ya no quiero picar allá Tengo miedo Vamos a sacar aquí Este Y pues si Que interactúen Que me digan Más o menos A donde ir Como usar varias cosas Que pues yo no sé Y Me irán diciendo Como Pues como se usan O O para que se Usa más o menos Cada cosa que voy Picando Vamos a acabarnos Este pico Este Pues si Pienso Ahorita No sé si Quedarme aquí En En esta cueva O O donde está Mi crafting table Aquí No en esta cueva Sino en este Pues como pequeña Isla que tenemos Déjame pasar Así es Eh ¿Por dónde subía? Es 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 por aquí En Pues en esta Como tipo isla ¿No? Porque ni es tan Isla Entonces Aquí está Entonces pues ¿Se puede hacer con esto? No, ¿verdad? No, me veo muy retrasado Haciendo esto Entonces pues hacemos Esto así Picalo Ah, vale Lo movemos para acá Y volvemos a minar Ese hierro que Está pendiente Con nosotros También ahí hay más hierro Ya lo vi Eh Y afuera No me acuerdo Si había aquí O Ah, ya me acuerdo Donde hay más atrás Este Pues bueno Vamos a ir sacando hierro Vamos a A lo mejor vamos a Lens Que nunca he ido a Lens Ni sé cómo destruir al Bueno Este Matar al dragón De Lens Este Me estaba comentando un amigo Que pues ya hay Eh Otro Como otra parte ¿No? Después de Lens Este Entonces Pues igual Y Vamos a esa parte Que no tengo ni idea De qué hacer Ni cómo ir Ah, ¿qué es esto? Parece graba Este Ni cómo ir Igual le puedo poner un texture pack Si gustan Ahm Puedo poner A lo mejor hago una serie Aparte Que sea de Puros mods O Pues varias cosas ¿No? Ya iremos viendo Que Se hace más o menos Acá hay hierro Acá arriba Pues ya iremos viendo Que se hace Que Que no se hace Vamos a ir viendo Todo tipo de De cosas ¿No? Y Vamos a estar haciendo Diferentes Cosas ¿Qué es eso? Ah, se buggeó Y pues Pues sí Es prácticamente Lo Hace mucho Tenía ganas De Grabar Vídeos De Minecraft Y Pues tener así Una audiencia Que me vaya diciendo No, pues ahora Ve para acá Ahora ve para allá Y Ya no tengo tantorchas Vamos a poner tierra Por aquí Ajá Para el agua Haría una cubeta Pero Para recoger Es agua Pero Realmente ahorita No le veo Mucho sentido En estos agoburos Sale al agua ¿No? ¿A dónde salimos? O al mar A la playa Pues está padre Está Bonita la zona Pero Pues igual Y no No me quedo aquí Como ya les dije Hoy A lo mejor Ir hasta alguna casa Aquí adentro Aunque pues No sé Sería algo Muy provisada Este Pero bueno Entonces También Nada más Voy a sacar Los recursos Vamos a Sacar Los minerales Para Movernos de aquí Vamos a sacar Una Antorcha Una Muy bien Está bugueado Ahí está Ahí Hay Bastantes partes Oh Carbón Tengo bastante Carbón Al final Yo creo que va a terminar Sobrando carbón Bueno ya Después más avanzada La partida Pero por ahora Es mejor Recolectar Todo lo que se pueda Vamos a Si Se me está olvidando Donde estaba el creeper Creo que era más afuera Pero Por ahora no nos está dando Problemas Y Es mejor así Y pues creo que También Hay escudos He estado viendo Varias cosas Nuevas Que pusieron en minecraft En Todos los Todas las cosas Pusieron caballos Me acuerdo Esas flores nuevas Que vimos afuera Pues no caballos nuevos Sino más bien Caballos Realmente que eran Antes pues sacaba su mod Y pues estaba el caballo Ahora Nada más Este Nada más está sin el mod Lo que no sé es como Tamearlos Como subirse en él Como montarlo Pero pues Igual Y Yo no sé como voy a sacar Esos carbón A ver Pongamos una velita por aquí Este No sé como montarlos Ni nada Pero Lo investigaremos También Veremos como Como los tameamos Como Los podemos montar Para Que nos acompañen En nuestra aventura Vamos a poner Cierra aquí Ahí está Y pues sí Ahí vamos Vamos a sacar carbón Hay que recolectar todo Que no me gusta dejar nada Ya es de noche Hay que Cuidarse de los Pues de la Los mobs Que No sé como estén De duros ahora Ni Ni nada por el estilo Aquí que había ¿Ya habíamos ido por acá? Ah mira Acá ya Ah pero este es por donde salíamos atrás Y por acá estaba cerrado Según yo No Ah no Ah no 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 estaba Siguió para allá Bueno entonces Este Pues sí pues El Por ahora es pura Vamos a llevarnos Las antorchas Porque pues no creo Quedarme aquí En esta mina Entonces Pues no me las voy a ir llevando ¿No? Espero no les falte Luz Y pues bien bien Ay No veo nada Ahí está Este Vamos a esperar aquí la noche Aunque Está todo bugueado en la luz Bueno Espero no morir Espero durar bastante en la serie Y pues que igual interactúen ¿No? Que haya Pues bastante ¿Qué onda? Pues bastante Ah Buen ambiente ¿No? Para que interactúen Me digan No Pues haz esto No El otro Y aquello Y recolecta esto Haz tu casa así Allá O O cosas así ¿No? Igual Pues este es el capítulo Pues para No solo este Sino pues todos los que vienen Para ir este Pues viendo más o menos Como va a ir tomando forma La serie Este ¿Qué onda? Bueno sigue bugueando Pues la serie Como Como podemos ir avanzando ¿No? Entonces Este Pues si por ahora Va a ser así Igual y Hacemos cosas más diferentes De lo que planeo Pero no importa ¿No? El chiste es Interactuar con la gente Vamos a sacar Todas las armas que pueda De piedra Primero Vamos a No es que me siento aquí Un poco Un poco Bastante expuesto Vamos a A meternos aquí Abajo Como Ratillas Aquí Vamos a hacernos un cuartito Aquí ¿No? Vamos a meternos aquí Espero que no esté muy oscuro Ahí está Ahí está Vamos a poner la Crafting table Aquí Para que no entre nadie Tengo medio Palitos Vengan a mí Vamos a hacernos nuestras ¿Qué? Nuestras armas de Piedra La espada A ver ¿Dónde está el Esto? La espada El pico Hay que sacar Una pala Vamos a sacar El ¿Qué más se hace? ¿Qué más se ocupa? Ya ni me acuerdo ¿Qué más cosas se hacen? Ah, el hacha A ver si es así Sí Pues por ahorita ya No hay que hacer el El furnace De este Ok Y pues mientras se hace de día Vamos a Cocinar Ponemos aquí el carbón Y Si no mal recuerdo Cada Carbón Te cocina Ocho Este Entonces Necesitaríamos Unos tres Ya está uno ahí Entonces Ay Yo creo que con eso Alcanza ¿No? Ok Entonces ¿Qué más hacemos? Estas plantas Luego las usaré Para pintar Las cosas No sé También No sé cómo hacer El escudo Ay, perdón Igual y si me ayudan A ver Ahorita vamos a ver Cómo se hace Vamos a hacer Uno en medio Esto según yo Era una pintura ¿No? No Ay Una flor Ese es el cofre Sí O a lo mejor No, es que la verdad No tengo ni idea Cómo se haga esto Tengo aquí Acá Esto, ¿no? Y pues bueno Igual Y este Pues sí Varias cosas Así que yo No tengo ni idea Cómo se hacen Pues me ayuden Este A ver Permítame Ok Vamos a Esperar Al día Vamos a ver aquí Esto lo prefiero En el 3 No Mechita Ven a mí Ok Sigue siendo de noche Ya estoy Más de noche De lo que ya es Y pues sí Vamos Ahorita vamos a ir A terminar esto Y vamos a Buscar un buen lugar Para vivir ¿No? Un buen lugar para vivir A lo mejor Y hago un bote Para ir en el mar Este No sé si haya más Mobs En el Minecraft Que así Perdón Hace mucho que no Ya tiene No sé Dos años fácil Que no juego Minecraft O más Entonces no tengo ni idea De lo que Haya nuevo O Qué cosas se puedan hacer Hacer ahora Y antes no Este Pero bueno Vamos ahorita Vamos a Sacar un poco más De piedra Y Oh oh Ya vio un hoyo Es nuestra pequeña Ventana Este Vamos a abrir Un poco aquí Porque nuestros No están Encerrados ¿No? Igual Estas cosas Se usan Para algo Que no sé Según yo Solo es Puro adorno A ver Vamos a ver Hacer estos cuatro Sacamos más Si hacemos cuatro No Estos No ¿Se podrá hacer un Cofre? Bueno No sé Estos de Oriote Es que no Tengo ni idea De las nuevas Cosas que hay En Minecraft Ni nada Que se pueda hacer Órale ¿Y esto para qué sirve? Pues quién sabe ¿No? Pero bueno Voy a ir investigando ¿Qué es el seco tierra? Pues nada Como siempre Vamos a arreglar Un poco aquí El inventario Para tenerlo Todo Ordenado ¿Qué es esto? Polished No sé qué Ok Vamos a tener Todo bien arreglado Todo acomodado Este Pues creo que Estaba dificultad De normal A ver Vamos a checar Si normal Ah pues igual Podemos hacer Una serie hardcore No sé Pues varias cosas ¿No? Vamos a poner Una torcha aquí Porque nos va a sacar Sin vicio No Apretamos Creo que De este Así no Bueno ¿Qué hacemos Con el hierro? Pues no sé Si ahorita Nos hagamos Una armadura Porque Por lo que veo No la ocupamos Demasiado Perdón Pero Este Si podríamos A ver ¿Qué estoy diciendo? Aquí Una espada Pues no Hay que acabarnos Estas Y eso Lo guardamos Para el rato Para ver Qué se hace Para ver Qué cosas Necesitamos ¿Me va a faltar Carbón? No No creo Espero que no No me vaya a quedar A quedar A mitad No Si Se ha quedado A mitad Bueno No importa No voy a gastar Una de carbón Para ello Ah Ya es de día Ah A ver Hay que ver No Y va a faltar Ganito Listo Vamos a arreglar esto ¿Qué más cosas puedo hacer? ¿Puedo hacer un cofre? Ahorita Mientras El de hierro Aquí Las plantitas Vamos a ponerlas Por el otro lado Ahí Ok Muy bien Vamos a A salir A salir afuera Bueno Ya está amaneciendo Entonces ya podemos Ir a recoger Nuestra velita Nuestra torchita Y no sé por qué Tengo siete Antorchas Así es que Pues bueno No hay mayor problema ¿No? Pero bueno Vamos a ir Vamos aquí A ver qué hay Vamos aquí A Pues igual Y recogemos Un poco de arena Para las ventanas A ver Ahorita De una vez Que estamos aquí Vamos a pensar A futuro En todo lo que necesite Uy Ok Muy bien Este Comida Necesito comida Perdón en cerditos Pero pues ahí les voy Ahora les traigo Las razones Vale Lo siento cerdito Pero tengo hambre No tengo semillas Ah pues hay que recolectar semillas Semillas Para acercar Verde mi garganta Perdónenme A ver Esto Vamos a moverlo Por otro lado Que no nos ocupa Vamos a sacar semillas El mayor Número de semillas Que se pueda A ver Vamos a darle Espero que se vea bien El video No No se vea pixeleado Ni nada Mucho menos Entonces Pues vamos A ver Uy Casi me caigo ahí Ah 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 No se quedó mi semilla Uy Me da miedo el mar Me da miedo el mar Uy Me da cosa Ok Vamos a hacer caña Para No se para que ocupemos la caña A lo mejor para hacer libros Para Bueno papel Para después Este Terminar haciendo libros Y poner nuestra Este mesa Para encantar Pero pues Ahorita sacamos Nada más Cinco semillitas Ok No 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 Eh Ok Se lo dejamos ahí Eh Por cualquier cosa Entonces esto lo metemos Ya nos estamos atascando De Pues de ítems De Cosas que vamos a ir necesitando Entonces Este ¿Cuántas tengo? De nueve chuletas Ok Me dieron bastantes Los Purequitos Entonces vamos allá Vamos a darle Allá veo una Como Entrada a algún lugar Entonces Ah Aquí había una entrada A ver Vamos a verla A lo mejor nos lleve a un lugar interesante Venga A ver vamos Es interesante No hay nada Pero bueno Servirá para gastar el Pico de Cobblestone De piedrita Y sacamos un poco de carbón Ok Vamos a picar Esto Sacaría Eso Si vamos a sacarla Bueno no 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 la vamos a sacar A sacarla por aquí Listo Ok Vamos allá Donde les dije Que veo una entrada Venga Este ¿Qué más se puede hacer? Más semillas Necesitamos más semillas Ok Vamos a sacar unas diez ¿No? Seis Igual y luego Si gustan Podemos hacer un directo Si pico a gente Aquí a mi mundo Ocho Tengo O podemos hacer un Un video sencillo Y normal ¿No? Y pues platico con ustedes Y me ayudan a hacer mi casa ¿No? Cosas así Este Entonces Tengo Estoy muy Motivado con la serie Tengo ganas de Ah Muere cerdito De pues Convivir con ustedes ¿No? Tener Ay 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 Ah Muere Soy malísimo No le doy Jaja Ven aquí Gracias Este Pues si tengo muchas ganas De pues convivir con ustedes Pues jugar ¿No? Pasarnos un buen rato Y aquí está todo buqueado Vamos Ahí está A lo mejor este es el hoyo Que estaba viendo hace rato Vamos a dejar a los cerditos Por la paz Este Aunque me gustaría sacar A toda la mayor posible La mayor carne posible De aquí Pero bueno Órale Vamos Carga Carga Ya sé que puedes Ya sé que puedes Venga 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 Ahí estamos Vamos a poner un poco de tierrita Vamos a sacar No 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 Olvídalo Vamos a sacarnos la tierra Nada más Vamos Y le pongo Ahí Ahí está Entonces sacamos esto Aquí Venga Vamos a darle Igual yo puedo jugar con Este En un mapa De aventura Este Que he visto Varios que están muy buenos Solo que tendré que checar Que tan Este Bien o mal Me van con mi computadora Pues porque Tampoco tengo la gran maravilla De computadora Pero pues Igual podemos ver más Este Que posibilidades hay No Este Pero bueno Vamos a darle A Al carboncillo Y aquí está muy oscuro Que no veo nada Ahí no tengo miedo Vamos Pon la velita Ahí Eso Que rápido Ya pica este El de hierro ¿No? Bueno Venga Venga Aquí también está oscuro Pero no hay nada ¿No? Está bien Aquí vamos a hacer un caminito Para salir ahorita Venga Tenemos mucho carbón Creo que de eso No vamos a morir Entonces Por eso no hay problema Lo que sí quiero hacer es Puse una huerta Que nos ayude a A sobrevivir Si andan matando a los puerquitos Aunque No es mala idea Criar puerquitos Y Ovejas Ovejas para la lana Que quiero Hacer diseños de cocina En En mi casa Ya las verán después Entonces Este Pues necesito las lanas Pero necesito que tengan Pintadas las ovejitas O lana Así gastan menos Ok Vamos a poner esto aquí Acá Esta cueva está Inmensa A lo mejor Y no la Voy a Revisar toda Porque Quiero buscar un lugar Donde vivir Y no solo recolectar Cosas Porque Pues hace tedioso ¿No? Se hace aburrido Entonces Vamos a ver Aquí más Entonces Ya nada más pico esto Y aunque me muero de ganas De seguir yendo para allá No será posible Porque Mi vela Mi torchita Bueno no sé Este Pues porque hay que ir a buscar A donde vivir ¿No? Porque no puedo pasar así Toda la vida Pues Andar viendo A ver a que mina me meto Y A donde vamos Entonces Vamos a buscar un hogar Donde vivir ¿Vale? Este Ahí el carbón Vamos a sacar ese carbón Que ya está de paso Espero no sea mucho No son estos tres Cuatro Ok Si es bastante Una experiencia La experiencia La verdad no sé Ni para qué La voy a ocupar Este Voy a tratar de morir Lo menos posible Si no es que Realmente no pienso morir Pero bueno Vamos para allá Esto es planicie A lo mejor Esta sería Una muy buen lugar Para Para vivir ¿No? Porque No hay que aplanar nada Aunque igual En una montaña Se vería atractiva Tengo Pensado Igual en varios diseños Que Son para montaña Vamos a poner esto A Cocinar Para no morir de hambre No Unos puerquitos Vamos a poner esto Y Dos de estos Muy bien Bueno Este Bueno Mientras Hace eso Vamos a ir a buscar Algún lugar Donde vivir A ver Permítame Un segundito Ok Entonces Está bien Entonces Este Bueno Vamos a Dejarlo por aquí En el video Que viene En el siguiente Vamos a A ver A donde vamos ¿No? Voy a subir video La verdad No se cada Cuanto tiempo Pero Este Si planeo Subir videos Pues seguido A lo mejor No diario Porque pues Trabajo Y Tengo que Mantener mis gastos Pero Pues si voy a Tratar de Este Pues Mantener Viva la serie ¿No? Por lo menos Un video Ahorita Un video A la semana ¿No? Pero pues Igual Ya no hago Un video A la semana Igual Y son dos O O tres Dependiendo ¿No? De como vaya Vaya haciendo Toda esta Pues toda esta Serie que estoy Empezando Y pues bueno Vamos a A darle ¿No? Entonces este Nada más Terminamos a que Se cocine todo esto Pero bueno Este Pues ya nos dejo Nos vemos En el próximo video Hasta Luego